Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale el rumbo, mami, con el saborito de ña del padre Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Vale la vida es una, vivela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo lo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una, vivela como tú quieras Deja que la vida suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos No, 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 no Get the mother down Get the mother down ¡Suscríbete al canal!